¡Suscríbete al canal! Charles Oliveira acaba de declarar que le gustaría subir a 170 libras, que está coqueteando con el hecho de poder subir y hacer carrera o quizá buscar una pelea grande de dinero y de legado dentro de las 170 libras, lo cual para nada es una locura. Hay que tener en cuenta que Charles Oliveira es un tipo que se ve bastante grande o que en sus últimas peleas contra Islan Magachev quizás no tanto, pero contra Vinic Dariush, ahora contra Amman Sarugyan, es un tipo que para la división de 155 libras se veía bastante fornido, se veía bastante grande el peleador en sí. Hay que recordar también que Charles Oliveira es un natural de 155 libras que prácticamente toda su carrera ha estado en torno dentro de las 155 libras, incluso llegando a ser campeón y defender en dos ocasiones su cinturón. Digo prácticamente toda su carrera porque también en sus primeros inicios dentro de la UFC pues también peleó en 145 libras, lo que pasa que en esta división no le fue tan bien como si le ha ido en la división de 155 libras en la cual, vuelvo y repito una vez más, ya ha logrado ser campeón, ya está rankeado ahora mismo, número 2 de esta división. Y aunque haya perdido contra Amman Sarugyan ahora mismo, es una pelea que fue bastante cerrada, una pelea que estuvo en tres ocasiones, estuvo a punto de finalizarla, es un tipo de que, aunque haya perdido esta pelea, yo creo que todavía está en una conversación por una posible pelea titular. Igual yo creo que ganando una o dos peleas más ahora mismo, pues Charles Oliveira se incluiría o las puertas se le abrirían nuevamente para la conversación para dar una oportunidad titular contra quien quiera que sea el campeón de las 155 libras, que actualmente por supuesto el campeón es Islan Magachev. ¿Qué pasa con esto de subir a 170 libras? Señores, creo que aquí hay un doble juego y hay una estrategia bastante bien pensada por parte de Charles Oliveira. Hay que tener en cuenta que Conor McGregor se va a estar enfrentando ahora mismo contra Michael Chandler en 170 libras, lo cual, si Conor McGregor rezando porque gane esta pelea, que aquí ya nos podemos meter en una predicción, la cual no voy a estar haciendo ahora, pero ganando Conor McGregor la pelea contra Michael Chandler yo creo que no se va a quedar peleando en 170 libras, o por lo menos no va a estar rankeado, a no ser que la UFC quiera empujarlo, lo cual no me parecería una locura, pero sí me parecería una aberración por parte de la UFC meterlo en un ranking que no se haya ganado, meterlo dentro del ranking de 170 libras. Igual yo creo que va a ser una pelea en la cual Conor McGregor si gana se quedaría ahí en esa división, aunque no esté rankeado, aunque la UFC también lo puede rankear. La UFC, por ser Conor McGregor, sabemos que con Conor McGregor se hacen muchísimas excepciones, pues sí, lo pudiera rankear. Y Charles Oliveira estando ya dentro de las 170 libras, coqueteando con el hecho de subir a las 170 libras, pues no parecería una locura el hecho de programar una pelea de Charles Oliveira contra Conor McGregor, que ya en su momento, cuando Conor McGregor estaba recuperándose de esa lesión que tuvo en la pelea contra Dustin Poirier, pues ya se estaba coqueteando cuando Charles Oliveira también era campeón en ese momento, pues se estaba coqueteando con el hecho de que Charles Oliveira se enfrentara con Conor McGregor, de que el regreso de Conor McGregor fuera una oportunidad titular directamente contra el campeón en ese momento de peso ligero, que era Charles Oliveira. Entonces no parecería una locura y sería una estrategia muy bien pensada por parte de Charles Oliveira el hecho de subir a 170 libras, enfrentar a algún peleador de 170 libras, esperar por una victoria de Conor McGregor ante Michael Chandler y programar una pelea muy grande, porque hay que decirlo así con todas las letras, un Conor McGregor contra Charles Oliveira sería una locura de pelea y más de 170 libras y sería una pelea que moviera bastantes números. Entonces, por este lado la estrategia es bastante buena por parte de Charles Oliveira en caso de que quiera tener este tipo de peleas, que hay que decir una cosa, Charles Oliveira ya ha hecho bastante historia dentro de la compañía y si sube a 170 libras y pelea contra Conor McGregor, pues en nombre de Charles Oliveira venciendo a un tipo como Conor McGregor en una supuesta pelea, pues crecería muchísimo más de lo que ya es, que es un tipo sumamente querido por parte de la comunidad de la UFC, y de la GMA en general. También hay que tener en cuenta una cosa y es el hecho de que la 155 libras ahora mismo es una división que está un poco estancada por todo lo que ha estado sucediendo, ya que ahora mismo el único contendiente real al título que hay, para mí, el único que hay ahora mismo real, que no hay ningún tipo de duda de que debería estar enfrentándose a ese cinturón, lo que pasa es que rechazó su oportunidad de titular para el UFC 302 contra Islan Magachev, ese es precisamente a Manzarugian, no hay otro contendiente claro ahora mismo. Entonces la 155 libras ahora mismo está pasando por un momento bastante extraño, y creo que hemos visto la 155 libras estancada así muy pocas veces, muy pocas veces la hemos visto con el estanque que tiene ahora mismo, por el hecho de que Islan Magachev, pues no ha estado defendiendo su cinturón contra tipos de 155 libras naturales. A esto le sumas de que Holloway, pues le cerró las puertas a Justin Gaethje al haberle ganado, le cerró las puertas a una oportunidad titular, también suma la de que Amman Sarugian le cerró las puertas, al menos en un corto plazo a Charles Oliveira al haberle ganado en el UFC 300, pues hace que la división un poco se estanque, y le den la oportunidad titular a Dustin Poirier en estos momentos. Se la den a Dustin Poirier no mereciéndolo, o sea, porque ahora mismo Dustin Poirier viene de una racha de una victoria consecutiva solamente, contra el número 12 de la división que es Benoit Sandenis, entonces no hace sentido de que Dustin Poirier pelee por el cinturón, pero aún así, pues va a estar peleando por el cinturón, y estas son las cosas que tiene la UFC que muchas veces no se entienden. Claro, va a estar peleando por el cinturón porque Amman Sarugian también tuvo que ver en esto, porque a Amman Sarugian le ofrecieron la pelea contra Islam Magachev para el UFC 302, y este la rechazó. Entonces, si te ponen a mirar un poco lo que es la categoría de las 155 libras, ¿qué peleas hay para Charles Oliveira? No hay prácticamente peleas, ya que él sí limpió con la división en su momento cuando era campeón, e incluso antes de ser campeón, venía limpiando con la división, con toda esta serie, creo que fueron 11 victorias consecutivas las que encadenó Charles Oliveira. Entonces, para que Charles Oliveira vuelva a ser relevante dentro de las 155 libras, a la hora de estar en la mesa el nombre de Charles Oliveira para una posible oportunidad titular nuevamente, pues tendría que volver a vencer a Justin Gaethje, el cual ya venció por su misión, o a un Dustin Poirier que se va a estar enfrentando a Islam Magachev, o a un Amman Sarugian que va a perder ahora mismo, y que Amman Sarugian lógicamente no va a volver a pelear a no ser que tenga una oportunidad titular. Amman Sarugian se va a sentar a esperar, y esto estoy seguro 100% siendo el número uno de la división de 155 libras, 100% estoy seguro de que Amman Sarugian se va a sentar a esperar su oportunidad titular por el título de 155 libras, sin ningún tipo de duda. Entonces, ¿a quién le queda Charles Oliveira realmente en 155 libras? No quedan muchos nombres, de hecho no queda ninguno, un Mateus Ganro, no veo a una pelea entre Mateus Ganro, que es el número 5 ahora mismo, contra Charles Oliveira. Entonces, ¿qué queda para él? Subir a 170 libras me parece una opción bastante buena, y me parece bastante interesante ver a Charles Oliveira incursionando, tratando de debutar en una división superior, en una división diferente, una división que está bastante fresca y bastante renovada, donde hay bastantes nombres jóvenes ahora mismo, y estrellas dentro de esa división de 170 libras, y es bastante interesante. Y tipos que ahora mismo se me vienen nombres a la cabeza, tipos que realmente no son tan grandes dentro de la división de 170 libras, que bien, bien, Charles Oliveira se pudiera estar enfrentando. Como voy a repetir una vez más, Charles Oliveira no es un peleador pequeño en las 155 libras, todo lo contrario. Charles Oliveira en sus últimas peleas se ha visto bastante grande dentro de las 155 libras. Entonces, sin ningún tipo de duda, en cuanto a tamaño, en cuanto a fuerza, en cuanto a músculo, no tengo ningún tipo de duda de que Charles Oliveira en 170 libras puede llegar a ser carrera. Más allá de que si puede o si está buscando pelear contra Conor McGregor en caso de que Conor McGregor gane su pelea contra Chandler, más allá de esas cosas, creo que a Charles Oliveira no le queda mucho por hacer en 155 libras, y el panorama de las 155 libras está bien estancado. Entonces, ¿qué queda para Charles Oliveira? Esa opción de subir a 170 libras, la cual me parece sumamente interesante, y hay nombres como el propio Ian Garry, que es un tipo que si bien es bastante alto, es un tipo que realmente se está viendo como un físico bastante pobre en sus últimas peleas. Colby Covington no es un tipo sumamente grande, Chata Ramonov tampoco es un tipo inmensamente grande para la división de 170 libras. Entonces, Gilbert Burns es otro, Jack de la Magdalena tampoco no. Estoy hablando de tipos que no son tan grandes y de peleas que se pudieran llegar a dar para un posible debut de Charles Oliveira en las 170 libras. Además de que esto, lógicamente, monetariamente hablando e históricamente hablando, haría que el nombre de Charles Oliveira creciera muchísimo más. Ya no estoy hablando de que si puede llegar o no a ser campeón dentro de las 170 libras, porque ya esto es mucho, ya hablar de esto tan próximamente es un poco, creo, venirse arriba y especular demasiado. Pero el hecho de que Charles Oliveira pudiera estar compitiendo en 170 libras y pudiera hacer cosas, incluso colarse dentro del top 5 de 170 libras, a mí no me parece para nada una locura. Y teniendo en cuenta que Oliveira tiene solamente 34 años, o sea, le quedan, yo creo, al más alto nivel, le quedan un par de añitos bien, bien. En fin, personas que están diciendo que Oliveira ya va de bajada, yo no soy de acuerdo con esto, yo no creo que Charles Oliveira vaya de bajada. Y el hecho de subir a 170 libras, creo que pudiera refrescar un poco lo que es la carrera de Charles Oliveira. Ahora mismo que creo que en 155 se está desperdiciando un poco el talento de Charles Oliveira, porque tiene muy pocas peleas ahora mismo para él. Hay muy pocas peleas realmente interesantes para Charles Oliveira en estos momentos, teniendo en cuenta el nombre tan grande que tiene Oliveira, que no es un nombre pequeño. No lo puedes dejar a pelear a Charles Oliveira contra un tipo que esté número 7 rankeado, contra un Renato Moicano, porle, no puedes poner a Renato Moicano a pelear contra Charles Oliveira porque no tiene ningún tipo de sentido por el nombre que tiene Oliveira. Ahora mismo es que no hace sentido tampoco una pelea de Gamprop, que no es el tipo que llame más la atención de todos, enfrentarlo a Charles Oliveira, o a Benoît Sandenis, que viene de perder contra Justin Poreal. Tampoco, a no ser de que la UFC quiera impulsarlo, pero no creo que la UFC, con todo lo que vende y todo lo que mueve, Charles Oliveira quiere enfrentarlo a un tipo complicado como Benoît Sandenis. El hecho de subir a 170 libras le da un refresco totalmente, refresca completamente la división por un lado de 155 libras y refresca completamente lo que es la carrera de Charles Oliveira y le da quizás un nuevo horizonte, una división nueva donde no ha enfrentado a nadie, donde puede comenzar a hacer historia o a seguir continuando la historia de Charles Oliveira dentro de la UFC, dentro de las MMA. Y para mí no es una locura, señores. El hecho de que Charles Oliveira pueda competir y pueda hacer cosas, pueda ganar, incluso colarse dentro del top 5 de las 170 libras, a mí no me parece una locura realmente. Me parece una cosa sumamente interesante y me encantaría de ver. Me encantaría que el equipo de Charles Oliveira pusiera encima de la mesa esta estrategia, pusiera encima de la mesa el hecho de Charles Oliveira poder competir dentro de las 170 libras y ver qué es lo que sucede, ver realmente cuáles son las habilidades de Oliveira dentro de las 170 libras. Se puede mantener la habilidad, la agilidad que tiene en el suelo, la rapidez que tiene a la hora de la pelea de pie y la condición física. Así que nada, gente, déjenme saber ustedes qué piensan aquí abajo en los comentarios. ¿Creen que Charles Oliveira puede dar pelea, puede competir y darle pelea a los peleadores de 170 libras o si simplemente Oliveira debería quedarse en 155 libras ya que en 170 libras no tiene absolutamente nada que hacer? Déjenme saber ustedes qué piensan, gente. Yo lo dejo por aquí. Nos vemos en el próximo video.